Bueno, vamos a empezar, vamos a empezar con Lili. ¿Conmigo? Sí, para todos. Ya tienes propulsión, ¿verdad? Ya tienes peligro. No sé, experiencia que te falta, que sobra, que... ¿Cómo es para una mujer ir acampando? Seguro que quieres que diga la verdad. Sí, todo la verdad. ¡Muchas gracias! Un poco, un poco tarde, pero llegó, llegó. Acá la tenemos. Jesús llegó, llegó tarde, pero llegó. Es el importante. Hola, acá está. ¿Cómo están? Bueno, estamos aquí jugando con trampa. ¿Alguien está haciendo trampa? ¿Quién? Yo no. ¿Quién, quién, quién? Dígalo, porque perdí. Lili, Lili es la que está haciendo trampa. Yo estoy perdido. Con trampa. Lili, Lili, Lili. No hay trampa. ¿Seguro? No. No, estás segura. Ella no está, pero trampa. Diga, yo soy legal. Diga, yo soy legal. Yo soy legal. Sí. Sí. La putaria legal. Claro. Sí. Entonces, Jesús, ¿qué pasó? ¿Por qué llegaste tarde? En la pire. ¿Por qué llegué tarde? ¿Por los cierres? ¿Por los cierres? Porque lo tiramos a ella. ¿Ah? ¡Ah! ¡Ey! Pero Lili, que eres venenosa. ¡Ey! Que eres venenosa. No, mentira. No teníamos nada planeado. O sea, no teníamos nada planeado. Y de la nana, yo dije... Llegale pa' acá. Pero si no tenían nada planeado, ¿por qué no fueron al camping? No, ese camping sí yo tenía algo con él. Ah, parece que la mirada era ella. ¿Ah? ¿Por qué la mirada era ella? Sí, no, eh. ¿Cómo estaba bien? ¿Nosotros lo olvidamos para decirnos yo? ¡Mentiroso! Ey, bueno, va a salir en las redes. Este es más el famoso. Es un youtuber profesional. Es un youtuber. Así que... Bueno, vamos a hacer acá una consulta aquí a las muchachas. Exacto. ¿Qué tal el camping de las mujeres? ¿Para las mujeres? Ah, ¿Para las mujeres? Sí. Ahorita ya no ha acampado. Acá con el team ya no era otra vía. Ahorita ya está relajado. Bueno, pues tenemos que... Bueno, acá tenemos tres. Ella dice que sí ha acampado. Sí, pero con el grupo no solo lo pagamos. No, con el grupo no. Bueno, no, pero de camping, ¿qué le falta? ¿Qué le falta? Ah, su experiencia en acampar. Ah, su experiencia en acampar. Ah, su experiencia en acampar. Ahí comenzamos. Ay, qué de verdad. Dele, dele. No, este. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con Lili. ¿Conmigo? Sí, para todos. Lili. 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 Ya tienes propulsión, ¿verdad? Lili. 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 No sé, experiencia que te falta, que sobra, que... ¿Cómo es para una mujer ir acampando? ¿Seguro que quieres que diga la verdad? Sí, toda la verdad. No, mejor... De hecho. ¿Qué es para una mujer ir acampando? Ok, mi experiencia acampando. No sé, es chévere, pero siento que me faltan muchos cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, nunca llevo lo necesario. O sea, yo no llevo lo necesario, pero no llevo lo necesario. Lo que de realidad... Y me hace falta un montón de negocios. ¿Cómo qué? Llevo demasiada ropa. No necesitas tanta ropa en un camping. No. Te cambien solo una vez al día y listo. Y ya con lo demás como que te duermes nomás. ¿Cuál es capaz? Ustedes mejor de muchos lugares porque no se acampar con ustedes. El problema no... Dale a Indra. Dame, ve, te voy a decir que el problema, bueno, es... Yo creo que más que todo es el baño, ¿verdad? Para nosotros las mujeres. Sí, sí, puede ser. El baño, cuando no hay agua, ir al baño, las necesidades y eso. Pero tú tienes 16 galones, yo creo que tú eres la única que... Se acaba muy rápido el agua. Digo, tampoco no es como en la casa. Se acaba rápido el agua. Porque esa laga está lavando los plazos. Claro. Se la está lavando los plazos. Y el calor. Tú, habla... Dale, díte. Sin pena. Sin pena, coge. Reclama ahorita y ahí te van a... No, 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 Paola. Paola, dale. Te van a cumplir. Para llevar bastante ojo porque a veces hay mucho zancudito, mucho bichito. Bueno, pero una pregunta ahorita con las fumigaciones que hacemos antes. Ah, sí, con la fumigación que ahorita ya se fumig... ¿Cómo se llama? Fumitec. 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 Yo la siento mucho mejor, vamos a decir, ayer que estuvimos en el valle. Ayer que fumigó, sí, se fueron rapiditos al mosca. Había mucha mosca y se fueron. Hasta en el restaurante había más mosca que fuimos todos. Eso, sí, había mucha mosca en el restaurante, pero... Indra, ¿cuál es la pregunta? Bueno, comenzamos, ¿cómo te va? Bueno, yo creo que ¿qué te falta? Es mala palabra para este cargo. Completamente completa. Ok, a mí me encanta acampar, pero ¿cuál es la pregunta en sí? Digo, ok, si es más difícil a una mujer acampar, si hay algo más que necesitan. Ok, claro que para la mujer siempre va a ser más difícil. Por el tema del baño, orinar, hay que buscar un lugar donde agacharse que nadie vea. Y si andas por el periodo peor, entonces, si es un río, los hombres se van y se meten chévere, las mujeres tienen que buscar la ropa adecuada para poderse meter, después irse a cambiar y todo lo demás. Pero la experiencia de acampando es súper chévere, súper chévere siempre y cuando. Mi recomendación es siempre llevar tres mudas de ropa al día. La que llevas puesta cuando vas en el camino, llegas, te suda, te cambia y la que vas a dormir. Y de allí, sí, llevar mucho ojo, como dice Pau, bloqueador solar y agua. Y muchas aguas, exacto, una gorra y lentes. Bloqueador, gorra, lentes y el repelente. Repelente de todo. Y que no falte el guaro. Exacto, y bueno, y también las amistades que son lo máximo para pasarla chévere. Eso mismo. Todas, todas las chicas, todas las chicas overland son lo máximo. Y falta, y falta las que no están. Y Loli, Victoria, Loli, Katy y yo. Todas, aquí están, aquí están, aquí están abajo. Faltan Katy, Loli, Sip, Sip. Estas son las chicas overland. ¡Fuerza, la plaza! ¿Qué pasa con el que dice? Ok, y a los niños, ¿les gustan? Tú como niña, ¿qué es lo que te gusta en acampar? Dilo ahí, en el capítulo. ¿Jugá con Sky? ¿Cómo querías? ¿Y con Sky? ¿Cómo? ¿Se la dupleta? ¿Como niña? Me gusta jugar con todos, me gusta jugar con panquecitos. ¿Y qué tú haces en los campi? ¿Qué haces en los campi? Pasear. Pasear, con los pelas. ¿Sí? Juega con los amigos, con los perros. ¿Y cómo duermes en tu campi arriba del carro? ¿Cómo duermes arriba del carro? Con Molly. ¡Con Molly! ¡Con Molly! ¿Y duermes rico? Sí. ¿Cuáles son tus amigos en los campi? ¿Cuáles son? Son... Manu y Listo. ¿Qué? ¿Ahora? ¿El que está allá durmiendo? ¿Con amiguito Yeko? ¿Con amiguito Yeko? Maya. Maya, ¿Molly? Dile tú, ¿no? Claro. ¿Y te gusta acampar? ¿Qué más? ¿Y qué conoces cuando vas a acampar? ¿Qué conoces cuando acampas? ¿Te gusta bañarte en la playa? Marvy. ¿Y qué más? ¿Ah? ¿Qué más? ¿Marvy, qué más? Marvy y Fabián. Sí, Marvy y Fabián. Muy bien. Muy bien. ¡Bien! ¡Bien! Ya, ya hablamos. Ya, ya, ya. Juego, Viri. No, capí, no, capí. Yo, ya, ya hablé. ¿Qué más haces? Ya, pero estamos entrevistando a las chicas. Por eso estás ahí tú. Mira, ya, digo perdón, pero voy a tomar la imagen abierta. ¿Listo? ¿Ya? ¿Ya? Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Chao, corte. Y bueno, nos vemos en la próxima. Cualquier consulta la pueden hacer en las descripciones. Y aquí estamos siempre para dar mejor información. Ah, pero aquí tenemos más chicos. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Buenas noches. ¿Qué está haciendo en la fogata? Tratando de prender un fogón con este aguacero. Pero tenemos aquí al experto Donnello. Si lo va a prender, ¿por qué lo va a prender? Sí, y si no, me avisan, yo le ayudo. Le cedo la palabra. Ya Israel hizo la técnica. Él usa una técnica. Bueno, primero, leña, nance. Ese es lo mejor que hay en todo esto. Y eso es la técnica del aceite con papel toalla. Y ahí va. Ahora es paciencia. Sí, ya, ya, ya. Está ahí agarrando candela y en un ratito podemos tirar la carnita, los choricitos y la avena. Aquí siempre, nunca falta nada. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Todos tenemos algo y vamos sumando. Y bueno, en este momento que obviamente estamos aquí, no en el camping, sino en una casa, todos traemos y aportamos a la parrilla. Y bueno, el cariño es el más importante acá. Bueno, ahí ahorita vamos a ver qué salen en los resultados de este fogata. Y yo creo que va a quedar excelente como siempre. No, 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 no. ¿Qué hacen esta gente por acá? Vamos a preparar una carne. ¿Una? Bueno, varias. Son las 12 en la noche casi. Bueno, la gente dice que tienen hambre. Este es de antojos, yo creo. No, 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 no Gracias por ver el video.